Tras la denuncia pública que ayer realizó a Tarapoto Noticias, el subdirector de la institución educativa Francisco Izquierdo Río de Morales, profesor Antoniyan Cagatica, acerca de que las secciones de cuatro años del nivel inicial hasta la fecha no cuentan con sus respectivas profesoras, el director encargado de la UGEL San Martín, Edgar Quincho Sarabia, aseveró que han venido gestionando la contratación de dos docentes para poder cubrir estas plazas, para lo cual el gobierno regional ha facilitado el presupuesto consistente en 150.000 soles. Quincho Sarabia señaló que esta situación lo vienen atravesando varias instituciones educativas de la provincia, por lo que ha dispuesto la contratación de 10 docentes de diferentes niveles, entre ellas las que necesita el Colegio Moralino. Bueno, este año, a diferencia del año anterior, producto también de los incrementos que se han dado en algunas instituciones, ampliando algunos servicios educativos, tenemos ese déficit que hasta el momento no podemos coberturar. Con las plazas previstas hemos logrado coberturar también las plazas, pero adicionalmente a eso ya también hemos tenido una inyección económica del gobierno regional, un promedio de 150.000 soles que también ya se han ubicado en plazas, pero entre ayer y hoy estamos haciendo las coordinaciones en la UGEL, y también hemos tomado la decisión de que a partir del día lunes esos docentes deben estar en la institución educativa, un esfuerzo económico que está haciendo, no solamente en el caso del PIR, también tenemos en Cacatache, en la 292, estamos habilitando 10 plazas de contrato para el día lunes, para coberturar esos espacios básicamente como prioridad. Uno, desde el punto de vista de análisis, sigue siendo el docente en el aula, más allá del administrativo, del auxiliar por el momento. El funcionario del UGEL indicó que estas plazas son eventuales, con presupuesto modificado del UGEL, con el que se espera coberturar la demanda de profesores en una primera etapa, aseverando que aún quedan muchas necesidades por suplir. Son plazas eventuales, plazas, digamos, recursos económicos que estamos afectando al presupuesto del UGEL, en temas de remuneraciones, pero que ya se están haciendo los cálculos necesarios, porque es urgente la presencia de los docentes en las aulas, porque no puede ser que los niños a estas alturas también estén sin docente. Estamos hablando de tres semanas. Profesor, ¿ya se contrató estos docentes? Sí, ya casi tenemos ya coberturado con estas diez plazas del día lunes, pensamos coberturar por lo menos la primera etapa que corresponde a los docentes en aulas. Tenemos muchas más necesidades, definitivamente, que las hay en tema de personal administrativo, auxiliares de educación, pero que esto sí todavía va a seguir esperando a la disponibilidad presupuestal. En cuanto a los docentes excedentes que existen en algunas instituciones educativas, Quinchos Arabia señaló que esto obedece al proceso de racionalización de profesores que se aplicará durante los tres primeros meses del año lectivo. El tema de la excedencia y el que surge a raíz del proceso de racionalización que van a implementarse este marzo, abril y mayo, todavía de repente en junio nos están, este, estamos teniendo los datos exactos de cuántos excedentes existen para seguir coberturando, porque no son las únicas, tenemos más demanda, ¿no? Pero, como le repito, el proceso de racionalización, cuyo producto es las excedencias, está caminando también paralelamente y esperemos tener ya los resultados muy pronto. Ahora, esta contratación, este profesor, a través del presupuesto eventual, ¿para cuánto tiempo es, profesor? No, es el año calendario completo con todo lo que equivale al contrato docente. No hay diferencias en el caso de remuneraciones, no, no, no. Todo lo que le corresponde a aquel contratado que está en plaza orgánica tendría que garantizarse también para los que están en plazas eventuales, ¿no? Eso sí, es un esfuerzo que está haciendo la institución. Entonces, ¿se garantiza ya el año escolar completo para estos niños de cuatro años? Claro, claro. Pensamos que en el caso de FIR, que ha sido también lo que se ha ido conversando estos días, asegurar sus profesores para el día lunes hasta diciembre, que es lo que debe de darse.